En los años 60, en una ciudad de los Estados Unidos, a alguien se le ocurrió una idea genial y que ha sido replicada por todo el mundo. ¿Por qué no crear una organización que aproveche los excedentes de la industria alimentaria o incluso de la agricultura, que por cualquier circunstancia no salen al mercado para evitar su desperdicio? La idea tuvo tal éxito que fue replicada casi de inmediato en todo Estados Unidos y esa misma década fue copiada de modo idéntico en Canadá. Ya en los años 80, y bien crecida la idea por todo el planeta, llegó a Europa, en Francia primero y en España también en la misma década. Los bancos de alimentos son sobre todo una gran idea de gente solidaria. Vive de la generosidad de empresas y personas y ayuda a las personas necesitadas en esa misma sociedad, en el entorno cercano. Bancos de alimentos son un símbolo de eficacia de la solidaridad como sentimiento profundo del ser humano en el mundo desarrollado. Hemos elegido este lugar, un almacén, una oficina llena de albaranes de entrega y de recogida, solicitudes y notas de pedido para compartir con ustedes un Conexión Gran Canaria muy especial en esta edición, en la que tenemos algo muy importante que contarles. El presidente de la Federación Española de Bancos de Alimentos va a hacer pública una noticia esperada por toda la sociedad canaria en el ámbito más transversal. Arrancamos con un programa lleno de música, solidaridad, acción vecinal, pero sobre todo entretenimiento y ganas de estar y de ayudar, hecho con todo el cariño para ustedes. Gracias y bienvenidas. En el sitio más alejado de un decorado de televisión, en el sitio menos glamuroso para hacer una serie de entrevistas y televisión entretenida, en el corazón del trabajo de la gente solidaria y donde se reparte la ayuda real, que necesita gente real, como usted y como yo, y que funciona con un sistema que, como les decía, se inventó hace décadas y que ha sido replicado y se ha contagiado por todo el mundo desarrollado y que funciona. El artífice y presidente del Banco de Alimentos de la provincia de Las Palmas de Gran Canarias y también el presidente de la Federación de Bancos de Alimentos de España es don Pedro Yorca, es hoy nuestro anfitrión que nos ha abierto las puertas de su casa para compartir un ratito solidario, pero siempre, no olvidamos, esto es un canal de televisión entretenido. Don Pedro, gracias por recibirnos de un modo tan generoso. Bueno, gracias a ustedes por acercarse a conocernos de cerca, nosotros prácticamente hemos acabado, propusimos una jornada de puertas abiertas porque siempre hemos querido y siempre hemos sido transparentes y nos avala la Fundación Lealtad con el sello de transparencia y bueno, para nosotros es un honor y una alegría que vengan, que nos conozcan, ya en su momento desafié a los senadores que tenían que conocer, no solo ayudarnos, sino que también conocer cuál era la labor diaria de un banco de alimentos, porque muchas veces en el mundo de la política está en otra historia y habíamos considerado desde la Federación de que era bueno que fueran a un banco para que vean qué significa un banco de alimentos y el día a día, que gracias a esa cantidad tan enorme de voluntarios que tenemos, somos capaces de gestionar todo lo que gestionamos y ayudar a todas esas familias que están en situación de precariedad, que no nos podemos olvidar que los bancos alimentos nacieron hace más de 37 años en España, que nosotros el año que viene... En la década de los 80, sí, la década de los 80, pues sí, sí, y ahora el año que viene probablemente vamos a celebrar el 25 aniversario del Banco de Alimentos de las Pandas y bueno, es un orgullo que estén aquí, que nos reconozcan y que juntos busquemos caminos para cuanto más alimentos y en mejores condiciones se pueda conseguir, mejor que mejor. Sí, la idea es buena desde el principio, los bancos de alimentos nacieron en España a mitad de la década de los 80, finales pero ya era una idea, una copia de una idea que funcionó en Estados Unidos hace mucho, ya lo conté a los espectadores pero sí que le quería contar que no es casualidad que el director de este programa ha querido que hagamos este programa rodeados de albaranes, de peticiones, de notas, de voluntarios, gente generosa que trabaja a nuestro alrededor del sonido de fondo del Torito, cargando y descargando mercancía y de lineales que tienen el nombre de algunos de los municipios de la isla Sí, bueno, esto fue una iniciativa de un compañero y socio mío de que bueno, de alguna manera como a lo largo del ejercicio escolar, bueno, se invitan a los colegios a que nos visiten tenemos un equipo potente de compañeros del mundo de la educación, nosotros le llamamos entidades educativas aquí al lado justo tenemos un aula de formación, en principio nació para formar a los propios voluntarios para que, bueno, estén así, y al mismo tiempo, bueno, ahora, desde hace ya un, bueno, yo creo que desde el 2015 estamos haciendo esa labor, llegando a acuerdos con los colegios que nos visiten si no tienen posibilidades, nuestros compañeros se trasladan a los colegios, se les hace una exposición y creo que es un tema, para mí, muy emotivo, ver a los niños que vienen por aquí, a veces no tan niños a veces hay mayores que están en recepción y, sinceramente, bueno, creo que es un objetivo muy atractivo porque es una manera de que a las nuevas generaciones ya empiecen a tener el sentido solidario que es un poco lo que nosotros predicamos, o que realmente estamos haciendo Don Pedro, ustedes tienen un día especial al año en el que reclaman la conciencia de las personas que tengan voluntad solidaria, de las personas que entiendan que esta sociedad no sería lo que es, sino una cooperación franca y efectiva entre los seres humanos y ese día siempre está cerca de la Navidad, siempre es en el mes de noviembre este año ha tocado el día 24, la semana que viene, ¿verdad? Sí, bueno, casualmente mañana me voy a Madrid para hacer la apertura de la campaña ahí tienes un cartel donde nuestro representante o nuestra imagen, en este caso Su padrino Nuestro padrino, en este caso Carlos Arquiñano y su hijo Josebo que generosamente fue una iniciativa que tomamos de buscar a alguien muy potente a nivel nacional y en este caso quién mejor que... Y que tiene que ver con la comida además Exactamente, por eso fue precisamente, porque creo que algunas veces veo su programa y lo oigo hablar, es un alien con mucho corazón, muy potente Tiene ese gancho que en la televisión prima mucho, por lo menos a mí me emociona muchas veces cómo lo hace y lo simpático Traspasa la pantalla, efectivamente La potencia que tiene para comunicar, ¿no? Entonces, bueno, mañana estaré con él y su hijo haremos la presentación de una rueda de prensa en Madrid para ya... Perdón, Pedro, una curiosidad Yo entiendo que, bueno, a mí me pasa en el súper cuando toca ese día, porque son varios días alrededor del día 24, yo creo que son los anteriores y algún día posterior yo siempre echo una mano en lo que se pueda yo creo que casi todo el mundo lo hace pero cualquier comunicador, cualquier deportista, artista que reciba la llamada de Banco de Alimentos yo creo que pocas personas les dirán que no a ustedes, ¿no? Gracias a Dios, digo, por el prestigio que tiene la entidad Bueno, yo ahora mismo, desde que yo estoy en el Banco de Alimentos siempre que hemos convocado a cualquier persona, la hemos tocado, nos han contestado Estoy seguro No quiero relacionar, porque después me olvido de tantos y tantas imágenes corporativas que hemos buscado o representantes, nuestro embajador a la hora de la verdad pero bueno, sinceramente, ha sido grupo, individuales, parejas, etc. del mundo del deporte, del espectáculo sinceramente, nosotros nos sentimos muy agraciados y lo tengo que decir, muy agraciados de la respuesta que nos da la sociedad Yo quiero, todo esto lo cuento porque en los próximos días van a encontrar en la puerta de su súper, gente del Banco de Alimentos y tendremos la posibilidad efectiva de ayudar sin trasladarnos a ningún sitio sino ayudar sabiendo que la ayuda llega Por eso vienen las siguientes preguntas ¿A cuántas personas y con qué periodicidad ayuda Banco de Alimentos de Las Palmas de Gran Canaria? Bueno, nosotros normalmente, a mí los números siempre me... Más o menos Más o menos ¿Emborradores? Ahora mismo nosotros nos movemos a lo largo del tránsito de todo el año entre 18 y 20 mil beneficiarios Si es verdad que cuando llegó la pandemia... Hablamos de la provincia De la provincia de Las Palmas, sí Cuando llegó la pandemia llegamos a alcanzar 38.500 personas Eso es duro, muy duro Fue en momentos muy difíciles, muy sacrificados Yo lo digo a gala Y con mucho orgullo Hoy 18.000 personas Entre 18 y 20.000 porque siempre hay fluctuación Si no reciben ayuda, no dispondrían de una alimentación mínimamente digna, adecuada Bueno, nosotros intentamos ahora mismo... Ese número sí lo tengo en la cabeza Nosotros a lo largo del ejercicio estamos teniendo 220 kilos personas a año Estamos bastante por encima de lo que limita a la FAO Entonces, siempre hay una inquietud enorme Primero, conseguir la variedad Segundo, tenemos un equipo de voluntarios No solo los que están aquí en el almacén Sino los que hacen otra labor Que es la captación de alimentos Visitando a empresas Tanto productores como transformadores Como distribuidores Etcétera, etcétera Y pidiendo ayuda al mundo de la empresa Que a veces no tiene ninguna relación con el mundo de la alimentación Pero han conseguido ustedes una red de ayudas fantástica y ejemplar Sí, sí Eso me consta Nos sentimos muy orgullosos Y bueno, que toques una puerta de alguien Que no tiene nada que ver con el mundo de la alimentación Y le vayas a pedir una ayuda Y te dé una respuesta positiva Es una alegría para nosotros Porque siempre nuestro compromiso es respetar la voluntad del donante Si el donante quiere que demos X, nosotros damos X O sea, que es solo... nosotros llamamos También sé que hay muchas entidades que no quieren aparecer Son grandes donantes de bancos de alimentos y no quieren aparecer Son asuntos... se me acaba el tiempo Pero Hernán, su compañero en la otra provincia Me ha contado muchos de esos secretos De la generosidad de nuestra sociedad también Bueno, muchos... la mayoría La mayoría de los donantes quieren ser anónimos Don... don Pedro Mire, se nos acaba el tiempo Dime Pedro Perdón, Pedro, gracias por dejarme tutearte Es un placer, un honor para mí Se nos acaba el tiempo Y no se me ha olvidado Usted, tú, tienes algo importante que anunciar, ¿verdad? Bueno, ahora el día 21 de diciembre Bueno, habrá un telemaratón importante A favor de los bancos de alimentos del archipiélago Cosa que nos gratifica Bueno, ayer tarde estuve hablando con Manuel Martín Me ha alegrado de echar un ratito de conversación Y que, bueno, que parece que poco a poco se va recuperando Cosa que el año pasado yo estuve allí en el Banco de Madrid De Nerif Y bueno, creo que es una oportunidad Darle una oportunidad Porque también es verdad que con la generosidad también hay que propiciarla Que muchas veces todos, cuando estamos en el mundo laboral A lo mejor estamos en ese trajín Como yo, que he sido empresario durante tantísimos años Que no ves otras cosas sino tu día a día Y a veces hay que tocarle el hombro a las personas para decirle Oye, hay al otro lado de esta bienestar Hay otro lado donde hay familias que lo pasan muy mal Y que no te puedes olvidar Y te vamos a tomar Ahora mismo, y lo digo Que creo que es la primera vez que lo voy a decir Estoy dándole vueltas a El café solidario El café solidario significa Ir a grandes corporaciones Eso ya se me ocurrió en Madrid Y decir, oye, aquí hay tantas personas Renuncia a un café al mes Y ese café al mes es un euro Danos 12 euros al año Para que, que parece una tontería Pero desde los bancos de alimentos estamos tan acostumbrados Que para nosotros un kilo de arroz Un poquito hace mucho Tiene un valor enorme Porque eso va acumulando Y termina siendo una tonelada, dos o tres Por eso, esto es una anécdota Lo que acabo de decir No, pero muy bonita Y habrá que madurarlo Pero digo, oye Como mismo yo soy de los que me tomo un café o dos A lo largo del día Bueno, renuncia al mes a uno Y ese uno que yo considero que es un euro Oye, dalo a los bancos de alimentos Multiplicado por dos millones de canarios Son dos millones de euros Bueno, espero que sí Sería un pelotazo Lo acaba de anunciar en exclusiva En primicia en este programa El presidente de la Federación de Bancos de Alimentos de España El telemaratón solidario La mayor fiesta de la solidaridad De la solidaridad El mayor evento solidario de Canarias En este año 2023 Lo acaba de decir El presidente de la Federación Española de Bancos de Alimentos Será el próximo 21 de diciembre Y algo que añado yo Este año Todos estos pasados años Se ha hecho desde la isla de Tenerife Y con conexiones Durante todo el programa Con las diferentes islas El resto de las siete islas De las ocho que somos Bueno, pues este año será en conexión permanente En simultáneo Desde aquí, desde Gran Canaria Y también desde Tenerife Con conexiones con el resto de las islas Con el resto de las ocho islas canarias En conexión simultánea permanente Desde Gran Canaria Y desde Tenerife La mayor fiesta de la solidaridad De cada año en Canarias Lo acaba de anunciar Pedro Yorca Aquí, en conexión Gran Canaria Será el próximo 21 de diciembre Pedro, los pistoletazos de salida están dados Ahora el día 24 Tenemos una cita importantísima Con la promoción De la recogida de alimentos En todos los centros De alimentación Prácticamente donde vayamos A hacer la compra en Canarias Hay que ayudar Hay que estar Y después de eso Con un buen cierre Con un nuevo récord De recogida de alimentos Nos ponemos en marcha En Mirame Canarias Para con el 100% Del beneficio De toda la recogida Banco de alimentos De Santa Cruz de Tenerife Y Banco de alimentos Este, el de aquí Donde estamos haciendo este programa Con un enorme placer El de las palmas de Gran Canarias Hacer el nuevo telemaratón solidario Lo acabas de decir Pedro Tú, el 21 de diciembre Bueno, yo darle las gracias A Mirame Televisión Porque para nosotros es Un honor Que nos hayan tenido en cuenta Y el agradecimiento permanente Y solo decir una cosa Lo que quieras El mayor acto solidario Que se celebra En España Históricamente Somos los bancos de alimentos Y estamos con ustedes Con diferencia Estamos con ustedes Siempre Gracias Siempre Pedro, gracias Gracias Y a ustedes también La historia no termina aquí Estamos empezando Desde Banco de Alimentos Pero también con Banco de Alimentos Seguimos conociéndoles Hijo, cuando eres voluntario En tu caso Gracias En tu caso, que eres voluntaria Todo su tiempo A ayudar a quien lo necesita Que es mucha gente Cicina Vamos a empezar por ahí Que lo estábamos hablando Mientras preparamos la entrevista Tiende la sociedad A este enorme porcentaje De nuestra población Que necesita ayuda Para salir adelante En una de las regiones Más pobres de Europa Que es la nuestra Sí, desgraciadamente Tiende a Echarle tierra A mirar para otro lado Y gran parte del trabajo De Banco de Alimentos No solo es recopilar ayuda Y hacer que lleguen Esa maravillosa red de distribución Que tienen ustedes Ya súper perfeccionada Sino recordar a la gente De un modo muy didáctico Y ese es tu trabajo Y ese sí lo ven bien Ahí en el rótulo ¿Cómo se hace eso? Y que la necesidad existe Desgraciadamente, ¿verdad? Sí, sí, mucho Además es que las cantidades Cada vez van aumentando Y bueno, pues nosotros somos Siete compañeros Todos hemos sido docentes Y lo que intentamos Es concienciar al alumnado De la cantidad de personas Familias que tienen dificultades Para llegar al final de mes Y para comer Entonces, luego También trabajamos El tema del impulsar Y de sensibilizar Hacia contra el despilfarro Entonces, estamos creando Y en el alumnado En que puedan tener unos valores De solidaridad A través de cómo lo es Pues que después los centros Muchas veces Recogen La mayoría de ellos Recogen alimentos Y bueno, nosotros se lo agradecemos A través de un certificado Que se les da Y luego la visita Y luego la visita Porque también nosotros promocionamos Visitas O bien nosotros vamos a los centros Si los centros no se pueden desplazar Vamos a los centros Y damos charlas O bien los centros Vienen aquí Al banco Les damos una charla Visitan el banco Y así ven El alimento que ellos han aportado Y les explicamos Las vías de entrada De los alimentos Y cómo son A través de las entidades De reparto Cómo les llega a la familia Sí, Sina Le pregunto a la docente Aunque ellos saben a lo que vienen Y saben de todo Y les habrán explicado en casa Y en el cole Supongo que alguien tan joven Con un cerebro tan permeable Recibirá como un impacto de realidad Cuando se pone a caminar Por los pasillos Los lineales Con nombres de municipios Y descubre que todo es mucho más grande De lo que se ve por la tele O de lo que cuentan los papás O los profesores Que la realidad es enorme Que te rodea y te sobrepasa Y que entran de una manera Sabiendo lo que vienen Entran de una manera Y salen con Salen de otra Sí Explícame esa experiencia Cómo la ves Y por edades además Me apetece Sí, nosotros Las charlas van enfocadas A quinto y sexto de primaria ¿Son niños de qué edad? De niños que pueden tener Diez, once años ¿Sabes? Y luego También O sea que están entre nueve Diez, diez, once Así más o menos A partir de los doce Ya secundaria Entonces Luego los centros educativos Ya voy a hablar de eso En secundaria Sería a partir de Primero y segundo De secundaria O lo que decida el centro Porque cada centro decide Al uno de bachillerato De ciclo formativo Nosotros les pasamos Una ficha al principio De curso Y ellos nos demandan A nosotros La charla Sí Depende más del profesor De los grupos más activos Y como todo depende Del profesorado De lo activo que sea El profesorado Para poder Y luego lo que sí Llevamos desde el 2014 Con este proyecto Y poco a poco Los centros Lo han ido incluyendo Dentro de sus proyectos educativos Entonces Repiten Repiten muchos años Con diferente alumnado Pero ya Porque la experiencia impacta Sí Porque le llega Le llega a los niños Le llega ¿Cómo entran Y cuál es la diferencia Entre cómo entran Y cómo salen? Porque luego el profesorado Ese es el trabajo Que ellos tienen que hacer después El profesorado De entrada Como la idea Es colaborar Porque sabes Que hay un eje traversal Que se trabaja En todas las materias En los centros ¿No? Pues entonces Les interesa también Lo que nosotros hacemos aquí Y lo que aportamos ¿No? Claro Entonces El trabajo Que después Tú lo integres En los contenidos Que ellos están dando Y cómo Despiertas en los niños La solidaridad ¿No? Porque lo que se trata Es eso Que ellos Vean en su día a día Como con poquito Con poquito Que tú aportes Puedes ayudar A mucha gente Entonces Aquí van viendo Y cuando nosotros Les explicamos Las entidades educativas Que vienen a recoger La cantidad de familias Que están en cada entidad Y cómo La cantidad de gente Que se va a beneficiar Lactantes y todo Entonces les enseñamos Hasta la comida de bebés O sea que Van viendo todo eso Y a los niños Al final Pues se quedan Que es una realidad Que no conocían Y que les llega Y les llega ¿Sabes? Porque después Lo dicen en la casa Cuando llegan Hoy hemos estado Y hemos visto Y lo transmiten Entonces bueno Pues es bonito Ver cómo contribuyes A que ellos Vayan modificando Un poco Pues sus principios Cada curso Cada curso Más o menos Cuántos colegios De toda la isla El año pasado Te digo La memoria Del año pasado Pues fueron como Unos 80 centros Los que Nosotros llegamos A ellos Con las charlas Y se recogió De alimentos Como unos 20 mil 21 mil 800 y pico De kilos A través de los centros O sea que Es una Déjame que reflexione Contigo Sí Sina Mira Pienso una cosa Ustedes recogen Fíjate Has dicho primero Lo que le interesa Al banco de alimentos Para esas 18 o 20 mil Familias A las que ayudan De modo Efectivo De facto En este momento Que ustedes están viendo El programa Hay entre 18 y 20 mil Familias de toda la provincia Que necesitan De esta ayuda Y que la reciben Directamente Gracias a la generosidad De mucha gente Como ustedes Y de ustedes Pero hay un beneficio En el que no nos hemos detenido Tú dices La ayuda se multiplica Funciona El sistema Igual que el sistema De reparto Que es en plan El de banco de alimentos Yo no sé Si tú te has dado cuenta De que estás colaborando De modo Muy eficaz También En hacer Mejores gentes Mejores ciudadanos Una sociedad mejor Más tierna Más abierta Más solidaria Más permeable Más solidaria Más permeable A los problemas De los demás Y si tú lo haces Por recoger alimentos Que ya eso te honra Y también Es para ponerte La fombra roja Yo soy educadora Pero sin embargo Por el otro lado Estás abriendo mentes A hacer una sociedad mejor Que me parece igual De poderoso Que el conseguir ayuda efectiva Sí, sí Por eso Y este proyecto Que tenemos aquí No en todos los bancos De alimentos Se hace Se hace Lo que es La entidad educativa Porque hay Lo otro Sí, la estructura Es igual Pero la entidad educativa No en todos Los bancos de alimentos Se lleva a cabo O sea que Es algo que nosotros Estamos trasladando Nuestra experiencia A otros bancos de alimentos Pues deberíamos Porque primero Y vamos a lo primero La ayuda se multiplica claramente Más allá de los supermercados Y todas esas cosas Y de las empresas Que colaboran Y tal La ayuda se multiplica Y segundo El banco de alimentos Colabora de un modo doble A una mejor sociedad De un modo doble Y a mí me parece Insisto Tan importante Este El de que los niños Se vayan Sabiendo en primera persona No que les cuente Ni los padres Ni el cole Sino sabiendo En primera persona Qué es lo que hay Te pongo un ejemplo breve El jueves Estuve yo con un grupo Aquí De un centro Que vinieron Y vino una madre Con el grupo De acompañamiento Y cuando yo estaba Explicando todo La madre Dice Yo soy Y yo me quedé helada Porque yo no lo sabía El hijo estaba allí Y la madre No lo explicaba Y se lo explicó A los niños Yo por mis circunstancias Yo recibo la ayuda Del banco Y doy fe De todo esto ¿Sabes? Entonces Bueno yo me erizo toda Porque fue Fue muy bonito Y para los niños Se quedaron todos impactados Porque no lo sabían ¿No? Entonces Ese tipo de cosas Les llega mucho Les llega Porque ven que Que O sea No es abstracto Sino es ahí Es alguien concreto Sí Sina No por recibirnos No por tu labor Sino por El enorme resultado De beneficio Que me procura a mí Y a todos los que nos están viendo Gracias Gracias a ustedes De verdad De corazón Contribuir Gracias Gracias Esta historia no ha hecho más que comenzar Esto no ha hecho más que empezar Hablando de De que las cosas cambien a mejor Yo tenía un compromiso con ustedes La semana pasada Que quiero cumplir Lo primero El número de Lotería de Navidad De Mirame Canarias Televisión El que ya están viendo en pantalla Este Sigue siendo una oportunidad Para que ustedes Si nos llaman Al número de teléfono Que también están viendo en pantalla Se queden con un pedacito La semana que viene Aparecerán otros cinco nombres Como estos Que vienen en pantalla Estos son las cinco personas Que nos vieron La semana pasada Que se atrevieron A descolgar y a marcar Hacer una llamadita Y se han quedado con Ese numerito de Lotería de Navidad Que si nos toca Nos va a tocar a todos Gente solidaria Gente con ganas de entretenerse Gente que ve Mírame Aquí en Gran Canaria Y gente con ganas De que a los demás Les vaya bien Por tanto Será Un gordo Súper acertado Si nos toca a todos Este número El próximo 22 de diciembre Ahí tienen el teléfono Aquí tienen el número Apúntenlo bien Y Los nombres Los acaban de ver La semana que viene Otros cinco Muchísima suerte Por cierto Este programa Que no se detiene Tiene un contenido Potente A continuación No hacemos pausa Nuestro siguiente invitado Es alguien que reclama Algo absolutamente De justicia Que se ha llevado Decenas de vidas Por delante Y con oídos sordos Históricamente De parte de Todas las administraciones Un fracaso administrativo En toda regla El más gordo Que hemos contado nunca Aquí en Conexión Gran Canaria De inmediato Hijo Cuando eres voluntario De la gran recogida Das mucho más De lo que imaginas Claro Ahí está Alimentas una vida mejor Para quienes más Lo necesitan Te unes Con la colaboración De Mirame Es difícil De entender Si no se ha vivido Un grupo poblacional Un pueblo En realidad son varios Que componen Conforman una isla Dentro de una isla El componente de aislamiento De la insularidad Dentro de una propia isla El aislamiento Nunca mejor dicho Yo quiero que lo explique El protagonista De este asunto Sangrante ya Que se ha llevado Muchas vidas Y que sigue sin tener Una respuesta Ni siquiera Ni adecuada Ni no adecuada Sin tener una solución Por parte de las administraciones Don Rafael Ramos Líder de ¿Cómo se llama su organización? Para decirlo bien Foro Roque Aldeano Roque Aldeano Foro Roque Aldeano Con su página web Siempre con 5000 Que es lo máximo Que permite Facebook Llevan décadas Proclamando la necesidad De una carretera digna De una vía decente Que una No solo La aldea de San Nicolás Con la autopista del norte De la isla Sino al resto de núcleos De la zona Que están prácticamente aislados Efectivamente Nosotros estamos constituidos En asociación Oficialmente Desde el 2006 Estamos en el 23 Llevamos 17 años Luchando Fuera de jactancia Lo que nos ha caracterizado Desgraciadamente Es que hemos estado Continuamente Denunciando Esa irresponsabilidad De los que no gobiernan Tanto a nivel nacional Como a nivel regional ¿Entiendes? Con unos retrasos En una obra Que veníamos Reivindicando Hace años Y años Desde nuestros padres Y abuelos Y que por fin Cuando empieza En el 2009 Estamos en el 2023 Han pasado 14 años 14 Todavía Queda rato por andar Es un tramo Muy cortito De carretera Son 8 kilómetros No llega 9 ¿Verdad? El tramo Que nosotros ahora La carretera de la aldea Como dije antes Empezó en el 2009 Para hacer la primera fase Que es entre la aldea Y el risco Que tenía una zona peligrosa Que era el Anden Verde El célebro Anden Verde Estuvieron Para hacer 10 kilómetros En la primera fase Estuvieron 8 años Una eternidad Una eternidad Para el que A diario Se tiene que exponer A las inclemencias Del tiempo A la lluvia Y al viento Que conlleva Desprendimiento De una carretera Que se caracteriza Por cientos de curvas Y por una estrechez De esa carretera Por fin En el 2017 Se inauguró La primera fase Estuvimos luchando Dos años Empezaron en el 2019 La segunda fase Esta segunda fase Es entre el barrio del risco Que es un barrio de Agaete Y el propio Agaete En esta zona Hay un tramo Sumamente peligroso Que es el macizo de Faneque Uno de los más altos de Europa Si Me contó El director del programa Fran Millar Antes de empezar la entrevista Que se trata del Macizo costero Más alto de Europa Efectivamente Debajo de ese macizo Y por ahí se ha matado gente Ahora entramos En datos y detalles Ese trocito Fue el inicio De una carretera De la remodelación De la carretera Pero hace mucho 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 ya Bueno Hace ya Empezó cuando yo No había nacido Y todavía estamos En las mismas Entonces Allí había En su época Lo comento Por curiosidad En su momento Para ir de la aldea A A Gaete Que era lo más cerca Se iba en barco Pero con anterioridad La gente Para ir a comprar Iba a Tenerife Que era más cerca Era más cerca Ir a Tenerife De Las Palmas Que venir a Las Palmas Imagínate aquí el Merca Que está allá La parte sur De Las Palmas Efectivamente ¿Me entiendes? Entonces Ese tramo de carretera Que es el que queda ahora Es Ese que estamos hablando El macizo de Faneque La aldea es una isla Dentro de una isla Hice bien Empecé bien por ahí Bueno Como dicen Algunos chistes Es donde el viento Da la vuelta Por ponerle Un anécdota Por reflexionar con usted Y con los espectadores Que nos estén viendo Es la zona más vertical De la isla Y además Más vertical De las islas montañosas De Canarias Si se fijan Es la misma zona La zona noroeste Donde están Los órganos de la Gomera Los acantilados De los gigantes Bueno pues Aquí en Gran Canaria Tenemos Esa Esa vertical Que separa A Gaete De su pueblo De la aldea Donde viven Casi 8000 personas Insisto Pero es una carretera Donde Aparte de los aldeanos Si Hay mucha gente de fuera Que tiene que ir a trabajar A la aldea A llevar mercancía A traerla Profesores, médicos Y sobre todo Los Miles de turistas Que En los días Que están lungulados En el sur Generalmente Los aprovechan Para Darles la vuelta A la isla Claro Y yo Antes les comentaba Que cuando nosotros Vemos transitar Por esa zona Turistas Con un coche Descapotable Ajenos A la peligrosidad De verdad Que muchas veces Se nos ponen Se nos ponen Los pelos De punta Don Rafael Yo no sé Si podemos ser Completamente Sinceros Con quienes Nos estén Viendo A lo mejor A ustedes No les apetece Que yo Cuente esto A mi me parece Obligación Nuestra Contar que No es una carretera Recomendable Al tránsito Si no es Necesario Si no es Como decían Nuestros mayores Menester Es una carretera Peligrosa De hecho Hay unos discos Que prohíben Circular por la carretera Cuando está lloviendo Con eso es suficiente Lo que lo digamos Nosotros Y los que hemos Sufrido las consecuencias Con familia Con amigos Que han fallecido En esa carretera O bien por desprendimiento O bien por accidente Y lo que comentaba Anteriormente Las cientos de personas Que han muerto Muchísima gente En esa carretera Por la lejanía A los centros hospitalarios Niños que han nacido En la carretera Y que en pleno siglo XXI Muchos paisanos suyos Me han dicho Que las mamás parían Antes de llegar A un centro hospitalario Efectivamente Eso es muy común Y después hay una cosa Perdona Que hasta me emociona un poco El tema De la gente Que te dice Me moriré Sin ver la carretera ¿Entiendes? Y uno ve Amigos que al muerto Incluso El presidente nuestro Que era Pedro Monteteoca Que era el médico De Perdón El médico Del Gran Canaria Baloncesto Era el médico Sí Joaquín Luján Compañero De guerra En esta guerra Que tenemos Con la ejecución De la carretera Que han muerto ¿Cuántas personas Todavía te siguen diciendo Pero mi niño Abra la carretera ya Que me voy a morir Sin transitar por ella Don Rafael Me surge Desde que estuve leyendo Rafael Sin don Rafael Me surge una curiosidad Desde que estuve leyendo ayer Sobre la historia Las noticias La publicación La hemeroteca Del asunto Yo es que No entiendo por qué Sucesivos gobiernos De Canarias Sucesivos gobiernos En el Cabildo Entiendo Que los ayuntamientos De la aldea Y de Araete Son las administraciones menores Y las que menos Pueden hacer ahí Pero por qué La sucesión de políticos Y la sucesión de décadas De muertes De problemas De peligro No aportan una solución Tan complicado es Técnicamente El trazado de la nueva vía O cuál es el problema Que hay detrás Es muy caro No renta votos Por favor Le pido sinceridad Lo acabo de decir El rédito político Si la aldea En vez de vivir O yo mira alma Estuvieran en 50.000 Esa carretera Se hubiera hecho Es más Perdona Nosotros muchas veces Decimos Si la carretera Hubiera estado en Tenerife Ya también la hubieran terminado Porque en Tenerife Cuando Hay Una necesidad Prioritaria Real No hay diferencias políticas Aquí cuando no gobierna Juana Es la hermana Cuando No solamente a nivel regional Sino a nivel local Incluso muchas veces Nosotros culpamos A los propios políticos nuestros A los que nos representan De Porque Allí gobiernan los míos Pues me voy a estar Calladito Y no les apoyo Es triste decir De que muchas veces Corporaciones Irresponsables y responsables políticos locales Recorriendo Recorriendo todas las islas Yo no conozco ningún tramo De carretera Que tenga Más de Tránsito De más de mil vehículos diarios Más de mil vehículos de suministros Camiones pesados Turismo Y vecinos Mil vehículos diarios Tan peligroso Tan peligroso en ningún rincón de las ocho islas En ninguno Es Seguro Estoy seguro De que no me equivoco El tramo de alto tránsito Más peligroso De toda Canarias Y por eso Sigo preguntándome Por qué A pesar de que sea caro Resolver el problema Después de Decenas de vidas Sobre la mesa No hay capacidad En el cabildo Y sobre todo En el cabildo Para presionar Y sobre todo En el gobierno de Canarias Para poner el dinero que haga falta Y arreglar esa carretera De verdad que es que No me cabe en la cabeza Sí Nosotros Es que es imposible Porque está bien Es que estamos hablando Que empezó la carretera Hace 14 años Y todavía Quedan muchos años Para terminar esta carretera Es decir Ahora mismo El plazo de ejecución De esta segunda fase Es de 65 meses Empezó en octubre Del 2019 Llevamos 4 años Queda La carretera Tenía que estar terminada En el 2015 En el primer trimestre Del 2015 Yo entiendo que debe ser Una carretera cara Me parece que son más de 150 millones Son 153 millones En concreto Yo entiendo que El 80 y pico por ciento De la carretera Tiene que ser soterrado Es decir Será prácticamente Un viaducto interior Dentro de la isla Pero es que no entiendo Que con las muertes El tránsito De más de mil vehículos Al día Los políticos Con todas las inversiones Que hay de Europa Pero ¿Sabe lo que más me dolió De todo lo que he investigado Sobre su asunto? Lo que más me dolió Es que una de las primeras Declaraciones públicas Del consejero de infraestructuras Del gobierno de Canarias Fue para anunciar Que la prometida puesta en marcha De un gran tramo De la carretera De unos túneles Se suspendía Sin fecha Posterior Definitiva Sin convocatoria Futura Solamente por cuestiones técnicas No dio ninguna explicación más Y cuando le insistieron Los periodistas Contó Que la promesa No había sido de él Sino del anterior consejero De infraestructuras Del anterior gobierno Sin dar más explicaciones Nosotros Tenemos claro Que si había incumplimientos También fueron Con el anterior Consejero Que vamos a poner el nombre Con Frankis Chano Frankis Chano Frankis Sí Pero lo que es muy triste Que este consejero Que es natural Desde él Que está a los pasos ¿Usted cree que el anterior Les pudo prometer Sabiendo que no iba a cumplir? El anterior Que tenemos buenas relaciones Al principio Como siempre Cuando llegan Pero cuando empezamos A plantear el problema Cuando dejan de cumplir Se acaban las buenas relaciones La mayoría de los que estamos En el foro Somos gente jubilada Que Disponemos tiempo Que se lo robamos A nuestra familia También Pero bueno Pero que disponemos tiempo Y que estamos todo el día Sobre el asunto Pues ya hubo divergencias Que ya No era Vernos con la alegría Que lo hacíamos Al principio Entonces Por decir algo Es que engañaban No al foro Al pueblo de la aldea Y a Gran Canaria O a todas las islas Es que engañaban Hasta el propio presidente Del gobierno de Canaria Los consejeros Dice usted El propio consejero O los responsables De obras públicas Y pongo un ejemplo En el 2022 En septiembre Hubo una lluvia Muy intensa En la aldea Que produjeron Se llevaron casas Y montones de cosas Destrozos tremendos Y visitó El pueblo El presidente Ángel Víctor Torres ¿Por esa carretera fue? Fue por esa carretera Pues ya está en el valor Él siendo del norte Y conociéndola bien Pero bueno Hizo bien En visitar el pueblo Bueno no sé Pero bueno A lo mejor en barco mejor En barco Sí bueno O en helicóptero Como han hecho muchos También Pero que luego El presidente diga Y ya Esto estamos hablando De septiembre del 22 Que antes del final De año del 22 Se iba a abrir Al tráfico Ese pequeño trozo Que es un trocito De nada A finales de diciembre Digo yo Esto es que engaña Hasta el propio presidente Ya no nos engañan A nosotros Como un presidente En septiembre Dice que en diciembre Antes de diciembre Se va a abrir la carretera ¿No sabía que la roca Es muy dura Para terminar de abrir el túnel? No pero El consejero actual No les ha dicho nada No les ha dicho Porque ha anunciado Que por cuestiones técnicas No Y ya está No les ha dicho Mira Es que resulta Que hay un pozo ahí O que hay una piedra Mire nosotros Nosotros entendemos Pablo Rodríguez Sí Igual que nosotros Hemos hecho con los anteriores consejeros Al día siguiente Pablo Rodríguez Es el nombre del actual consejero Del actual consejero Que es de Belde De coalición Canarias Al día siguiente O al otro día Porque tomó posesión un sábado Nosotros el lunes Ya le presentamos Solicitud en una reunión Para que nos dijera Mira Nos hemos encontrado Esto en estas situaciones Y esto es lo que Estaban allí en la ventanilla Haciendo cola ¿Me entiendes? Pues han pasado cuatro meses Y cero Cero lo único que hizo El otro día A raíz De que nosotros Porque nosotros Que siempre hemos sido Gente muy seria Cuando estaban Los periodos electorales Nos cerramos la boca Para que no digan Están a favor de un partido Están a favor de otro Pues nos ha cuadrado Están a favor de que les haga la carretera Exacto Pasaron el periodo electoral Que coincidió casi en el tiempo El nacional Perdón Rafael Están en contra de todos Porque ninguno Les ha hecho la carretera No, pero si nosotros Nosotros no nos llevamos bien Con ninguno Por eso Así debe de ser Así debe de ser Es que estar en contra de todos Porque ninguno Les ha hecho la carretera Y este señor Pablo Rodríguez Que tendrá sus motivos Sus justificaciones Para decir Mira, la carretera No se va a abrir Cuando sea Porque me encontré Con esto Con esto Y con esto Eso es por lo que Estoy preguntando Pues yo se lo estoy preguntando a usted Pues él ¿Qué hizo? Ningunearnos Y no recibirnos Lo único que hizo Fue El otro día Empezamos nosotros A volver A movilizarnos Y los medios De comunicación Se hicieron eco De lo que estamos Reivindicando Y de los incumplimientos Y lo que hace Es que nos llaman Al día siguiente De salir eso En la prensa Para una reunión Con la nueva Directora General De infraestructura La nueva directora Una persona Que es de Tenerife No es porque sea De Tenerife Pero que no sabe Ni dónde está La carretera Que él estuvo Pablo Rodríguez Estuvo de consejero Los cuatro años Anteriores A Frankie Y que él conoce Y que él sabe la realidad Y manda a una persona Ya en el muerto Y nosotros nos negamos A reunirnos con la persona Es con esa persona Que asistiera a la reunión La directora No nos importaba Pero que diera la cara El consejero No nos ha hecho caso ¿Qué hemos hecho? Pues dos cosas Primero Pedir una reunión urgente Al presidente Al señor Clavijo Con nosotros siempre Nunca Que se lo hemos pedido Siempre nos ha atendido Esperemos que ahora Lo haga igual Yo no sé si le solucionará Pero recibirle Le recibe seguro Exacto Que no sé si se lo solucionará Insisto Que ya fue presidente Y la carretera ahí Seguía igual Seguía igual Y otra cosa que hemos hecho Ayer mismo Yo personalmente Estuve en la aldea Y me reuní con el alcalde Y lo que le hemos pedido Al alcalde Que la corporación Nos apoye Que ya él públicamente Luego alcalde Del partido popular Nosotros Nos da igual Del partido que sea No, no Me encanta su expresión Y me la voy a quedar Estamos en contra De todos los partidos Exacto Porque todos han gobernado Y ahí sigue la carretera Todos, todos Estamos en contra de todo A nivel local Cuando el convenio de carretera Cuando no era una cosa Era la otra Es que además Me parece don Rafael Su obligación Estar en contra de todo Efectivamente Por la gente que se ha ido Esperando una solución Y por la gente que forma parte Esos miles de personas Que le están apoyando En el foro roquealdeano Por esa gente Tiene que usted estar en contra De todos Y efectivamente Nosotros nos reunimos Con el alcalde Le hicimos unas propuestas Nosotros en el foro A partir del próximo mes Nosotros en una época Todos los jueves Nos concentrábamos Mira si es sacrificio eso No de nosotros Sino de mucha gente Décadas De décadas Todos los jueves Concentrándonos En presidencia del gobierno En la consejería de obra pública Pues nosotros ahora El mes de diciembre Estamos incluso La seriedad Que siempre nos ha caracterizado Incluso hemos dejado Un tiempito A ver si nos atiende El presidente Le vamos a dar El margen de mes De este de noviembre Si no en diciembre Nosotros empezamos Otra vez A manifestarnos Y luego le hemos pedido A la corporación municipal A través del alcalde Que empecemos Movilizando al pueblo Dentro del pueblo Con una reunión Con una reunión Para nosotros Explicarle al pueblo Lo que está ocurriendo Y luego Esas concentraciones O movilizaciones Trasladarlas a La Palma Hasta que se nos diga ¿Por qué esa carretera? Es que no hay explicaciones Porque Yo por decirle una cosa Nada más Esos túneles Que necesitamos Que los abran Para no transitar A cielo abierto Por Faneque Con las piedras cayendo Esos túneles Están abiertos Perforados Desde diciembre Del 2021 Hace ya dos años ¿En qué cabeza cabe Que estando los túneles Perforados A estas alturas Dos años después Ahora están empezando A dotarles De lo que necesitan Para abrir el lado del tráfico El sentido común Requiere explicaciones Para esta gente Ninguna otra cosa Explicaciones Don Rafael Me queda muy poquito tiempo Y quiero apelar A su sentimiento Más íntimo Y sincero Sé que es su pueblo Sé que ha nacido Y se ha criado ahí Pero dígame de verdad Ya no digo Cuando el tiempo esté Bueno Como ahora Que nos ha tocado Otro noviembre caluroso Cuando estamos En época de lluvia A usted de verdad De verdad Sabiendo La gente que se ha llevado A esa carretera Que ha sido Insisto Muchas personas Se han matado ahí En accidentes provocados Por la peligrosidad De la carretera O por desprendimiento A usted no le da miedo Tener que cruzar Esa carretera Con tanta frecuencia De verdad A usted Yo personalmente Quiero que le diga una cosa Sí No solamente cuando Hay lluvia Sino por ahí Suele haber Con frecuencia viento Sí Y yo tengo que Atravesar esa carretera Ahora Antes tenía obligaciones Familiares Que cuidar en la aldea Ahora No tengo obligaciones Yo más de una ocasión He dado la vuelta Pero le voy a decir Otra cosa Yo siempre digo Dios mío Yo que tanto he pronunciado La palabra Faneque Justo Me va a tocar a mí Lo que le ha tocado A tanta gente Porque Hablar con la gente De la aldea A mí me cayó una piedra Gracias que cayó Por un lado Porque cayó por la otra Y de verdad Me cago Perdón por la expresión Me cago de miedo Cada vez que uno Va por allí Y empieza O viento Y si hay lluvia Yo quería saber eso Al margen de los problemas De la historia De la problemática El miedo al que se enfrenta uno Cuando cruza por ahí Mire, yo le cuento una anécdota El médico nuestro El médico Pedro Monteteoca Sí Que aquí en Gran Canaria Lo conocen mucho Porque dije antes Que era el médico del Granca Era una persona Un traumatólogo Del hospital insular Una persona muy querida En el pueblo Él no iba para la aldea Por el norte Él iba siempre Por el sur Por Tejeda No, no, por el sur Por abajo No, no, no Por darle la vuelta a la isla Por llegar de Las Palmas Ir hasta Mogán Y de Mogán Ir hasta la aldea Que era duplicar O triplicar el tiempo Porque cuando tú vas Por la carretera De la aldea a Mogán Es muy estrecha Sí Como te coges un camión delante Te pegas una hora Sin poderlo adelantar Un horror Pero ya le digo yo Y perdón una cosa Ir por la carretera Hay otra carretera De la aldea Tejeda A esa me refiero Pero esa Esa ya no tiene nombre ¿Me entiendes? Esa no tiene nombre Porque transitar por ahí Cada o por tres Está cerrado el tráfico Porque esa ya es el colmo Del recolmo Por eso Se dice que la aldea Es una isla Dentro de otra isla Con toda la razón Del mundo Y en contra De la falta de conciencia De los que nos gobiernan ¿Me entiendes? De que a estas alturas No hayan dado una solución Y han sido todos El PP El PSOE Nueva Canaria Coalición Canaria Todos Todos son iguales ¿Qué situación tan injusta? De verdad Hacía mucho que no me enfrentaba A una situación tan injusta Tan peligrosa Que se haya llevado tantas vidas Y sin respuesta Y sin vergüenza No hay vergüenza ninguna No te invito a la aldea Porque no te lo aconsejo Iré por el sur No he ido nunca No he ido nunca Porque me da miedo la carretera Le prometo que iré por el sur No sabía que estaba mejorcito Por abajo Por Mogán De todas formas Es verdad Que la primera fase Nos ha permitido Estar más cerca De los centros hospitalarios Porque de verdad No tener que pasar Por el célebre Y peligroso Anden Verde Pero todavía está Ese tramo Pequeñito Que es un par de kilómetros Que ahora es A través de dos túneles De dos kilómetros De túneles Es cortito Es decir Lo que pedimos Por lo menos Es termínenos ese trocito ya Antes de Que ya va a ser imposible De que llegue un próximo invierno Y estemos Estén toda esa gente No el que va de visita De viaje Que si quiere va o no va Sino el que se ve obligado Porque tiene que trabajar Porque tiene que venir a los médicos Transitar en esas carreteras Con la peligrosidad que conlleva Don Rafael Ramos Líder del foro Roque Aldeano No hay reclamación Más de justicia Que la que usted está haciendo Solo me queda Invitarle A que considere Mírame Canarias Su casa No es la primera vez Que está con nosotros Por favor Que no sea la última Mientras esa carretera No sea inaugurada Mientras no se siga Lleva Mientras se siga llevando vida De modo justo Mientras no sigan Teniendo respuesta De las administraciones Esta Cada vez que usted quiera Es su casa En este y en cualquiera De nuestros programas Es mi compromiso Y nosotros Felicitarle Por esta nueva aventura De estar En todos los rincones De Gran Canaria Y ya Nosotros Sabemos Desde el foro Y se lo agradecemos De que nos tienen aquí Que nosotros tenemos Una ventana más Porque es verdad Porque es verdad que siempre Los medios Nos han mimado Pero ya sabemos Que a partir de ahora Otro Tenemos otra ventana más Donde nosotros Poder denunciar La poca conciencia La poca vergüenza Perdón De los que nos gobiernan Es así Es así Muchas gracias por venir Y ojalá termine pronto Su lucha Que se lo merecen todos Gracias a ustedes Y que es el bien Para todos Aquí en Gran Canaria Es un bien para todos Muchas gracias Don Rafael Saludos a la audiencia Y buen día Muchas gracias Y a ustedes recordarles Una reclamación A ver Una injusticia tan grande Sostenida en el tiempo Durante tantos años Es difícil Pero si existe El teléfono que están viendo Es para proclamarla Y hacerla pública En esta pantalla En este programa Aquí en Conexión Gran Canaria Pero una pequeña reclamación Una duda Una consulta Una sugerencia A este programa El equipo de producción De Conexión Gran Canaria Está permanentemente atento A este número de WhatsApp A cualquier hora del día Se puede poner en contacto Con nosotros Con un texto Con una nota de voz Sugiriéndonos Preguntándonos Reclamando cualquier cosa Déjenlo en nuestra mano Verán que nos pondremos En contacto Enseguida con ustedes Haremos el seguimiento Que nos hayan indicado Del asunto Que nos estén sugiriendo Y de un modo Completamente confidencial Insisto Completamente confidencial Si ustedes nos dan el soplo Sobre algo que esté sucediendo Le garantizo Que de un modo Completamente confidencial Nos ponemos a perseguir el asunto Es parte De su responsabilidad Como espectador De este programa Pero también De su derecho A exponer Y proclamar Cualquier cosa Que usted crea Que se debe de saber Es un placer para nosotros Servirles de herramientas Y por cierto Hablando de herramientas Un pequeño paréntesis De algunos consejos Útiles Sobre todo En estas fechas Que tenemos Y a la vuelta Después de ese paréntesis Muy cortito De consejos importantes Continuamos entretenidos Desde aquí Desde la isla ¡Suscríbete! 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 Experiencias traumáticas Como las que Pocas se nos puedan ocurrir Son las que Tienen que vivir Las personas A las que Nuestra invitada Dedica su vida Personas menores de edad Niños También niñas Pero sobre todo niños Que sin La ayuda y el cuidado De ningún familiar Cruzan el océano Y los que no se dejan La vida En esa aventura Llegan a un territorio Completamente distinto Que habla una lengua Completamente diferente Y con una realidad Absolutamente opuesta A la que ellos Habían visto en televisión O que seguramente Les habían contado Lucía Molo La responsable de ATIS La asociación Una de las asociaciones De las ONG Que se encargan de ayudar A este tipo de personas Gracias por aceptar Nuestra invitación Y querer compartir Con nosotros este tiempo Gracias a ustedes Por invitarme Esta realidad Que yo acabo de escribir Es el pan de cada día Tuyo, ¿verdad? Sí Sí, efectivamente Bueno, la que vivimos Toda la población canaria Actualmente Sí Estamos viviendo Desde hace bastantes años Pero por periodos Como llegadas De muchas personas Y en este momento Como que va aumentando Diariamente Entonces esto Pues nos lleva A situaciones Complejas En donde Bueno, hay que velar Por la integridad De las personas Y en concreto Pues las menores Tienen pues Una serie de derechos Que hay que garantizar Y que asegurar Y bueno Y ahí estamos Con la asociación ConATIS Para tratar de Acompañar A la labor Que están haciendo Todas las organizaciones Y el gobierno de Canarias En este sentido De las preguntas Que más Más importantes Que se me ocurren En el inicio De nuestra conversación Son, por ejemplo Seguramente Más allá Que Cuando sobreviven Más allá De la deshidratación De De Las rosaduras Las quemaduras Del sol O La inanición El trauma De haber pasado Por ese drama Debe ser Seguramente Lo más difícil De reparar Y a lo mejor No del todo reparable Efectivamente Si O sea El proceso Parte desde el origen El analizar El por qué sale Que si quieres Luego le dedicamos Algún ratillo Me dedicaré Completamente a eso Bueno Pues eso Retomamos Desde el momento En el que Se toma la decisión A nivel familiar De que ese menor Emprenda El trayecto A través del cual Van a Vivir Un montón de personas No lo deciden Ellos solos En consenso La familia Decide enviar Al niño O a la niña Claro La percepción Que tenemos De la infancia Es diferente Culturalmente Pues como ocurría En España La infancia En los años Sesenta Bueno Y antes Y antes Evidentemente La infancia Ayudaba A la familia Al negocio Familiar Pues si había Que estar En la tiendita Un par de horitas Ayudando O trayendo Haciendo recados Entonces bueno Esto en Culturas como Las de África Occidental Por generalizar Porque esto Cada país Es una realidad Muy diferente Pero bueno Hablando en concreto De los países De donde viene La mayoría De las personas Que están llegando Actualmente La infancia Asume una serie De responsabilidades A edad muy temprana Entonces esto Hace que la infancia Madure De manera como Más rápida Y que realmente Tome Forme parte De las decisiones Que se toman A nivel familiar Y que asuma Ciertos roles Y ciertas responsabilidades Por ejemplo El hijo O la hija El hijo En este caso Niño Masculino Que nace En primer lugar En la familia Pues Por el hecho De ser el primero Ya tiene Un rol ¿No? Entonces Y una responsabilidad Familiar Entonces bueno Este tipo de cosas Juegan Dentro de la toma De esa decisión Entonces bueno Se hace Cada Bueno Cada trayecto Cada persona Es un mundo ¿No? Evidentemente Pero por generalizarte Así como globalmente Vamos a entrar en esa realidad Si tenemos tiempo Y lo sabes Porque me apetece muchísimo Te quería La pregunta era El trauma Que se les queda Cuando ya llegan Eso Claro Que es tu trabajo Fundamentalmente Querer Cuidar Darles Actividades Y educación Procurarles Un acompañamiento vital Hasta que se hagan adultos Lo entiendo perfectamente Que me parece Precioso Mira Antes de seguir Y de preguntarte Por ese Cómo se borra Cómo se va borrando Como si fuera una goma De alma Ese trauma Vamos a conocer Qué hace Atis Y seguimos hablando Con ella Soy la persona Para los chicos Es muy importante Esa cosa Porque una vez Que llegue Un sitio Tú estabas viviendo Un centro Y Hay alguien Que puedes Compartir Tu cultura Es muy importante En estos proyectos Lo que hemos querido Trabajar Tanto en Tindaya Como en Tagoror Son situaciones Que para ellos Son cercanas Pues situaciones A lo mejor Del viaje Que han emprendido Situaciones relacionadas Con el problema Que se han encontrado En las oficinas Con los papeleos Para poder aceptar La nacionalidad Ellos mismos Por moto propio No porque yo se lo dijera Dibujaron Su propia experiencia Personal En el viaje Tan duro Que hicieron En la patera Las dificultades Que se encontraron En el viaje Y todo lo que Supuso la llegada A ese nuevo país Entonces De alguna manera Eso les está Terapeutizando Está haciendo Que vuelvan a revisar Esa situación Desde un punto De vista más cómico Que les ayuda De alguna manera A superar también Es una cuestión Que desde La psicoterapia En sesión A lo mejor Les cuesta Más sesiones Arrancar Sin embargo En el teatro Surge de una manera Mucho más Espontánea Y lúdica Y fuera de ese De ese Apego A la emocionalidad Negativa Entonces En ese aspecto Ha sido súper útil Ha ayudado a los chicos A soltarse A desenvolverse Y poder ver Desde el espectador También Su propia situación Traumática Tanto a nivel personal Mío Como educador Como lo que sentí En los chicos Que puedo comunicarme Con ellos después Es que fue Una integración Idónea Y divertida Porque Hicimos diferentes Metodologías Como juegos Y hicimos una dinámica Principal De cómo nos llamamos Dónde somos Cómo nos sentimos Actualmente Y cómo nos sentimos En un pasado Y cómo queremos Sentirnos en un futuro Dónde se crió Cómo se crió Cuáles eran las condiciones Socioculturales Y todo de la zona ¿Qué le hizo Montarse en un cayuco Durante dos, tres, cinco días O más? ¿Y qué espera En esta nueva etapa De su vida? Estamos Trabajando En la mejora De la habilidad Del menor extranjero No acompañado Y trabajado sobre todo En la mejora De habilidades En general Tanto para Es decir Relaciones interpersonales ¿Vale? Que pueden tener Aplicación En la mente laboral Obviamente Pero que también Tienen aplicación En el día a día Y sobre todo Darles a conocer Pues cuáles son Las herramientas básicas Para poder colocarse ¿No? Una vez que tengan Regularizada su situación Administrativa Y con esto quiero decir Pues cómo confeccionar Un currículum Cómo afrontar Una entrevista Las dificultades Sobre todo El momento emocional Que atraviesan los chicos Las barreras con el idioma Que bueno Que poco a poco Van aprendiendo Pero claro Esto se suma A que tienen que Mejorar empleabilidad Tienen que Sufrir la necesidad El nombre de los Támites administrativos Claro Es demasiada carga Y son adolescentes Todo esto es una realidad Y lo más interesante Todo el coraje Y el valor Que le están poniendo La motivación El retorno Vale El agradecimiento Porque son muy agradecidos Cualquier gesto Cuenta Eso yo lo destacaría Por encima de todos La inmigración La inmigración No es fácil Pero tiene que Coler la paciencia Cuando llegué aquí No tenía nada No conocía nada Ni familia Ni amigos Ni nada Y pero ahora Gracias a Dios Yo estaba Integrarme Tengo mi proyecto Tengo mi grupo Banda Tengo una asociación Y yo estaba Arreglando mi papel Ya llegué Tres años Y tengo un Contracto Fijo De trabajo Para solucionar Mi documento Y por eso Y por eso Donde fui A trabajar En el centro Con los Menores Yo les explico Siempre mi vida Mi camino Porque es igual Ellos Y yo Somos igual Estamos pasando Mismo cosa Sabe Yo pasé En Tapatera Y entonces Yo explico Siempre A ellos Yo les cuento Siempre Mi vida Lo que yo Estaba Pasando Aquí Bienvenidas A todas Ahora si Vamos a Dar comienzo A esta actividad De cierre Del proyecto Nosotras Somos Tres asociaciones Que La vida Nos juntó Y Sin conocernos Muchos Nos embarcamos En esta aventura Durante este año De desarrollar Varias actividades Para Para la Infancia Y adolescencia Extranjera Que llega a Canarias Y que se está Alojada en centro Y muchas gracias Y muchas gracias Por la colaboración Y el respeto De Sucrón Fulcidriar Y Tindaya Gracias A todo el equipo De Tabolor Que ha hecho realidad Este proyecto Que ha colaborado Siempre La labor La labor express Yo creo que Para ti Debe ser Reconfortante Pero insisto Vamos a centrarnos En lo que te preguntaba Algo gordo Se habrá roto Y habrá que repararlo Efectivamente Bueno Con toda la carga Que llevan ya Familiar Emprenden Ese trayecto Es un trayecto Que puede Ir muy bien Según esté la mar Y según Del punto En el que salgan Que puede ser Desde Marruecos Que está a 300 kilómetros De fortaventura Como puede ser Desde Senegal O incluso más al sur Entonces dependiendo De cómo se dé Ese trayecto Pues las vivencias Dentro de Dentro de Ese viaje Pues son muy diversas Pero ya de origen Con todo lo que te contaba Antes Vienen ya Con una carga Muy grande Un peso familiar Tienen como a 20 personas Detrás suyas Sobre sus hombros Esperando a que Tengan éxito Y puedan retornar Con dinero Entonces Una vez llegan aquí Porque ocurre Porque actualmente El tránsito De estas personas Es llegada a Canarias Continúan el trayecto migratorio Hasta el punto Todos están de paso En realidad Por lo menos La idea original Claro El objetivo con el que vienen Es encontrar un trabajo Es ganar dinero Para enviar a mi familia Que no tiene otra cosa Que comer O otra forma de ingreso Entonces Les da igual el sitio Evidentemente Normalmente tienen A un primo en Francia Al tío en Bélgica Al tío en Bélgica A Alemania ¿No? Que son países Donde el poder adquisitivo Igual es mayor Que en España Entonces Ese objetivo lo tienen Vienen a trabajar Vienen a ganar A generar ingresos Y a devolver A enviarlo a femeninas Pero Lucía Se encuentran Aunque aquí No pueden trabajar Claro Canarias No es un sitio A priori En el que ellos Y por la edad también Que son menores Y que no Claro En cuanto a eso Hay Los centros Bueno Aquí en Canarias Por ejemplo Si deciden al final Quedarse Porque Porque ocurre Por diferentes motivos Se quedan en un centro Y en ese centro Normalmente Les hacen un acompañamiento Puede ser A nivel educativo Que les inscriban En En la escuela Del sitio Donde estén Y continúen sus estudios O puede ser Que la persona Tenga 16 años Y se le haga Un poco Un acompañamiento Para la inserción laboral Que de hecho Con nosotros Con la asociación Trabajamos también En este sentido El objetivo Que ellos tienen Y por eso Con el trauma Del viaje Más La frustración De llegar Y ver Que no pueden trabajar En caso de que Se queden aquí Pues se genera Y están en un centro A lo mejor Que no consiguen Apuntarse En el colegio Por lo que sea Y no tienen nada Que hacer Pues se levantan Y su día a día Es Esperar Esperar ¿A qué? ¿Y qué hago? Entonces Esto genera Una sensación De frustración Contigo Una espiral De ansiedad Seguro Claro Esto provoca Que comportamientos Adictivos Agresividad Frustración Todo esto Acumulado Acumulado Llega a un punto En el que la persona Bueno Entran depresión Entran Autolisis Un montón de comportamientos Que bueno Que son Bueno Agresiones También Mucha agresividad Tenemos que entender Que son personas Que han sido Alejadas De su entorno De su familia De su amor De su cariño Y están en un centro Con otras personas Que están en esa misma situación Entonces La carencia de amor Es muy fuerte Y eso provoca Pues Un vacío enorme En la infancia Y bueno Esta es una de las cuestiones Que creo que A veces se nos olvida Que no Que estamos muy pendientes De los derechos fundamentales De que coman Que duerman Que tengan Al colegio Y Realmente El derecho A tener una familia Creo que A veces se nos olvida Entonces Me parece que Tendríamos que trabajar También En algún En este sentido En construir también Entornos familiares Para estos niños Viviste en Senegal Durante bastantes años Me gustaría que En Del modo más resumido posible Porque ya sabes Que tengo muchas preguntas Para ti Que estuvimos hablando Un poquito antes Del modo más resumido posible Me cuentes Cuál es la realidad Que les empuja Además del compromiso familiar La obligación Cómo de idealizado Tienen ellos Esa aventura Para Por miles Por miles En las últimas décadas Perder la vida en el mar Viniendo Por miles de personas Que se han quedado en el camino Cuál es La situación Ideal Que les genera Ese Asumir ese enorme riesgo Yo creo que todos Podemos empatizar O sea yo Si me levanto Todos los días Veo a mi madre Llorando Veo a mi padre Que se va a otro país A trabajar Veo a mi hermana Que no puede ir al colegio Veo a mi hermano bebé Que acaba de nacer Y que no tiene Que está bajando de peso Y que se puede morir Aunque tengas 12 años Tomas conciencia De la realidad familiar Que tienes Y si encima Tu familia te dice Oye Que el vecino Que el vecino Se fue a Francia Y está trabajando En una obra Y está mandando dinero Y está mandando dinero Y están construyendo una casa Vamos Y tiene para comer Y él mismo dice Vamos O sea voy Lo que haya que hacer La muerte y la vida Y la muerte También el concepto de la muerte También es muy diferente Mi vida no es solo mi vida Ay perdón Mi vida no es solo mi vida Es la mía y la de mi familia Oye Tú que estabas allí Me lo has dibujado perfectamente Tú que estabas allí Cómo es eso De las mafias Cómo están organizadas Vamos a llamarlo De un modo Más práctico Para quienes nos estén viendo Ya te dije Que no tenemos compromiso Ni tú ni yo Más que con contarle Lo que queramos Lo que tú quieras A quienes nos estén viendo Eso que llaman Las organizaciones mafias Los políticos y tal Deben de ser gente Que hace negocio De la necesidad De otros ¿Cómo se organiza eso allí? ¿Quiénes organizan Esos viajes? ¿Son empresas O son los más avispados De ellos? Que compran un barco Y le cobran a la gente Hasta llenarlo ¿Cómo se hace eso? Lo que tú viste A mí personalmente No me gusta la palabra mafia Porque parece que La responsabilidad Se pone Sobre estas Supuestas redes Y personas La realidad es que Vienen a ganarse la vida Y se la ganan Porque la realidad Es que vuelven remesas Consiguen devolver El proyecto está O sea Si tú no tienes pan En tu casa Vas a buscar el pan De donde sea Van a venir Van a seguir viniendo Van a seguir Y esto es así Y que ahí le suministra La posibilidad De venir Antes eran los pescadores Que se quedaron sin peces Porque la Unión Europea Utilizan los barcos Para eso Entendido Ahora Cualquiera O sea Hace poco Una embarcación llena De mujeres Se perdió en el camino Pues seguro Todo mujeres Pues seguramente Hubo una mujer Empoderada Y dijo Me voy yo Vamos ¿Quién viene conmigo? No quiero que nos violen Estamos hartas De parir niños De violaciones Vamos nosotras Y se armaron Digo por poner un ejemplo Que al final A la desesperada Te subes a donde sea Con quien sea Y cualquiera que coja Y diga Vamos Pero les cuesta dinero Eso también Claro Esto es una inversión familiar Vuelvo y repito O sea Es toda la familia Que se endeuda Para que esa persona Se vaya Y eso Al niño que estás cuidando tú Tú personalmente No le genera Esa ansiedad Es decir Estoy aquí No puedo trabajar Imagínate Mi familia tiene una deuda Claro Mi familia tiene una deuda Si no la paga Fatal Están esperando por mí O sea Es tremenda la situación Es tremendísimo O sea Yo pienso en mi hijo Y yo lo hago también Por esas madres Que han metido a ese niño En la barca Es que ¿Sabes? Yo pienso en mi hijo Que hace eso Digo Ojalá madres allí A donde vaya Le cuiden Se compadezcan ¿No? Pues es que No Es que Es el desamparo Más absoluto ¿No? Sí Y la sensación De las madres O sea Tú tienes que empatizar Con las madres Que envían a su hijo A la muerte ¿No? Y sí Claro ¿Cómo no? ¿No? Es que Si no vemos El mundo global Como los hijos tuyos Y de ella Y de todas Son mis hijas Y mis hijos ¿No? O sea Esto es el mundo Si no ¿Para qué? ¿No? Entonces Para mí Cuando entro en un centro Y veo Toda esa infancia Y esa adolescencia ¿No? Digo ¡Joy! ¿Cuántas madres? ¿Cuántas familias? Esperando Sin tener noticias O las pocas que tienen ¿No? No sé En fin Bueno Que creo Que esa es la forma La mirada que tendríamos Que poner más En el mundo Y que espero Que trabajemos Con esa globalización De esa mirada Porque creo Que es la única forma De vernos Como una familia global Y cuidarnos No estoy aquí Para hacerte llorar Ni para llorar No, no Llorar es maravilloso ¿Eh? Quienes que nos estén viendo Estoy aquí para ser proactivo Ya hemos visto Cómo ayudas ¿Cuánto tiempo Tardas En hacer efectiva Esa ayuda Que hemos visto Que nos ha encantado En ese vídeo ¿Cuánto tiempo Se tarda Y cómo se cambian Esas vidas? Bueno Nosotras Nada Tenemos aspiraciones Muy pequeñitas Somos una asociación Súper chiquitita Estamos en Las Palmas Pero vamos Que realmente Nuestras intervenciones Son para acompañar Lo que se está haciendo No tenemos Súper grandes pretensiones Creemos que hay cuestiones Que son importantes De tratar En relación A la infancia A la adolescencia Que se queda en Canarias Que creemos Que hay acciones De integración Que tienen que desarrollarse Como hemos visto En el vídeo Hay cuestiones De soltar De desahogo De trabajar Indirectamente Sobre el trauma Como tú has mencionado Teatro Actividades lúdicas Música Baile Qué divertido Ahí creemos Que esto es el juego A través del juego Todas nos lo pasamos Súper bien Y aparte liberamos Mucho El teatro Es como una herramienta Maravillosa Bueno Y luego está toda la parte De integración sociolaboral Y ahí pues nada Ayudar al chico Hablo masculino Porque la mayoría Son niños ¿En qué porcentaje? No Todo lo que está Los que vienen No los que están contigo Sino en general ¿En qué porcentaje Son niños y niñas? Ah no Los menores Lo que pasa Que el circuito es diferente Los niños varones Viajan solos Las niñas menores Viajan con Con su madre Con adultas o adultos Podría ser su madre Podría no serlo Pero viajan con alguien Por los riesgos que corren De abusos y violaciones Que son continuos Vale Me estás diciendo Que es una cosa Muy reconfortante Que es diverso El tiempo que se tarda En reinsertar Y reintegrar La casi última pregunta Que tengo para ti Es cómo podemos ayudar Quienes te estamos viendo Nos estamos sintiendo La empatía contigo Con la excelente labor Que haces Quienes nos estén viendo Cómo puede llegar a Atis Y cómo se puede ayudar Pues mira Yo más que una solicitud De ayuda a Atis Me gustaría que Conectáramos con eso Con Ese chico O esa niña O ese niño Podría ser mi hija O mi hijo Y simplemente Con conectar con eso Creo que ya está O sea En todo O sea Ahora cuando salga una noticia En donde digan Llega una patera Con beba O sea Parece como que ya Normalizamos ciertas cuestiones Y podrían llegar Cabras Que podrían llegar piedras ¿No? O sea Nos sentimos igual Entonces yo sí que haría Un llamado social Y hoy estoy aquí Básicamente por eso Porque me gustaría Que volviéramos a recordar Que son niñas Que son niños Que son infancias Que da igual Que sean negras O amarillas O verdes Que son personitas Y que tenemos que cuidarlas Y que simplemente Que la sociedad canaria Que hemos sido súper acogedora Súper linda Súper integradora Que incluyamos a todo el mundo ¿No? En esa forma de vivir Que tenemos Y que no sé Nos planteemos ¿Por qué no acoger A nuestros hogares A niñas y a niños En lugar de que estén en centro ¿No? Como que hacer un llamado Social A que realmente Valoremos la posibilidad De integrar realmente Como sociedad En todos los sentidos Más integración real Y no Aislados en hogares O en centros artificiales Exacto Lucía Molo Gracias Gracias a ustedes Es un placer de verdad Igual Así es que Tú no tienes que darlas Porque para nosotros Es un placer Dar pantalla Luz Divulgar Eso tan bonito que haces Que hayas hecho Tu forma de vida Ayudar Gracias Lucía Gracias Y a ustedes Gracias por estar ahí Que no nos vamos Que no nos vamos Que esto no ha hecho más que empezar Que el número de Lotería de Navidad El de Mírame Televisión Este año es este Que están viendo en pantalla Dentro de un ratito Vamos a poner en pantalla Los ganadores de la semana pasada Ya está abierto el teléfono Para los de esta semana Recuerden Cinco personas cada semana La semana que viene Si usted descuelga ahora Y marca el teléfono La semana que viene Podría ser Uno de los cinco ganadores De este número Con el que todos Entonces Mírame Todos los colaboradores Los espectadores Los trabajadores Todos Nos la jugamos El próximo 22 de diciembre Ya lo saben Una No pausa Un paréntesis Con algunos consejos Útiles Interesantes Y seguimos Entreteniéndonos Todas y todos Desde aquí Desde la isla ¡Suscríbete! Adán Robaina Gracias por estar con nosotros Gracias a ti Ricardo Por abrirme las puertas Aquí hoy En este almacén Estamos de invitados Pero me parece apasionante Que en este lugar Donde Late El corazón real De la solidaridad De la isla Tengamos nuestro encuentro Y nos hayamos conocido Gente que lleva Tanto tú como yo Tanto Por devoción Y por pasión Por vocación En lo nuestro ¿Verdad? Llevamos muchos años Y no nos habíamos tropezado A mí me sonaba tu cara Sí, a mí la tuya Y dije No sé de qué me suena Y ya cuando me dijeron No, es que es el señor Que te va a entrevistar Digo, ah míralo Ya 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 la suerte Aparece por ahí Muchísimas gracias Muchísimas gracias La suerte es el título De lo que van a ver Escuchar y disfrutar Enseguida Si quiero contarles a ustedes Como antesala Que dueño de una voz Poderosa y versátil Seguramente Eso es porque Desde muy pequeñito Te dedicas De modo prácticamente Profesional Al mundo de la música Correcto Yo soy autónomo Sí Soy músico Soy cantante Y casualmente Como no me podía permitir El lujo De ir al conservatorio Una de mis tías Me apuntó En la escolanía San Marcial Con muy poquita edad Yo quería cantar Canciones de los Beatles De aquella época De Freddie Mercury Queen Michael Jackson Los Jackson 5 Pero ellos a cambio Cuando me hicieron la prueba Me dijeron Oye este niño Parece ser que Canta bien Y nos puede valer Te enseñamos Y te educamos la voz Te enseñamos unas canciones En italiano Así haces un poco de ópera Que a mí no me gustaba En absoluto la ópera En aquel entonces Claro Un niño pequeño Y a cambio Te formamos Tal fue así que Mi primera ópera Fue Tosca Con Montserrat Caballé Y ahí empecé El lírico en los niños Somos mesinos Mesos Que le llaman Porque teníamos la voz Muy aguda Y ese era nuestro papel En la lírica Vale Esos son los inicios De una carrera Larguísima Líder de diferentes bandas musicales Intervenciones en diferentes estilos Mezcla de algunos de ellos Pero sobre todo Vamos a descubrir Pues la presentación De su nuevo single De su nuevo video musical Que se llama La buena suerte Qué suerte que hayas venido Y que estés serena Como la luna llena Qué suerte que tú en mi playa seas la sirena El sol, la arena Qué suerte que hayas llegado Y hayas pagado Toda la cuenta Qué suerte que hayas venido Y ahora tus piernas Sean mis piernas Ahogando penas en el bar Veniendo Esperando a la suerte Una vez más La suerte La buena suerte La suerte me atrapa otra vez Cuando te veo Contigo contigo Siempre estoy subido En un tío vivo Qué suerte si tú me besas Me sabe a gloria Doy vueltas en la noria Qué suerte contra la muerte En la cola de espera Del supermercado Qué suerte la agarré bien fuerte Y la metí en la nevera Y ahora es un congelador Y ahora es un congelador Ahogando penas en el bar Veniendo Veniendo Esperando a la suerte Una vez más La suerte La buena suerte La suerte Me atrapa otra vez Cuando te veo Aparecer La suerte Ella te sigue Solo a ti Y yo me conformo La suerte Me atrapa otra vez Cuando te veo Aparecer Ella te sigue Solo a ti Y yo me conformo Con tenerte cerca Y poder olerte La suerte La suerte La buena suerte Esperando a la suerte Una vez más La suerte La buena suerte La suerte Me atrapa otra vez La suerte La suerte Cuando te veo Aparecer La suerte Ella te sigue Solo a ti La suerte Y yo me conformo Con seguir A la suerte La suerte Me atrapa otra vez La suerte La suerte Cuando te veo Aparecer La suerte Ella te sigue Ella te sigue Solo a ti Y yo me conformo Con seguir La suerte La suerte La buena suerte Adán Adán ¿Qué significa En tu carrera musical Esto que acabamos De disfrutar No deber de disfrutar Bueno pues esto es Un yo artístico Maduro Renovado Con canas Y a lo loco Es la fiesta De lo que Se van a encontrar Y quiero que se encuentre Todo el mundo Cuando vaya Y esté formado Ya el concierto De Adán Rubaina Es un preámbulo Digamos Creo que se dice así La palabra De lo que va a ser También Mi pequeño EP Y mi LP Larga duración Ahí Y quería empezar Por esta canción Porque Es una celebración De La suerte Que tiene uno A la hora De conseguir Una pareja O Una persona Que Que te guíe El resto De tu vida Una alma gemela Una guía naranja Exacto La puedes localizar En el trabajo En el colegio Etcétera Y yo he tenido La fortuna De celebrar La fortuna Con la buena suerte Con mi mujer Y con mis dos hijos Que se llaman Adán y Sara Nosotros nos complicamos Un montón Con los nombres Los llamamos Como mi mujer Y como yo Para que continúe Y llegar hasta ahí Ha sido maravilloso Y que mejor forma De celebrarlo Que con esta canción Que todo el equipo Que me rodeé Yo Ricardo Soy una de las personas Que me gusta rodearme De gente que realmente Me quiera Y cuando le dije Quiero que el primero Sea la buena suerte Tú estás loco Cómo vas a empezar por ahí Que es un cambio brutal Digo sí Porque es con lo que yo Me siento Más identificado Y era lo que quería Lo que quería hacer Y creo que Lo he conseguido Hasta hoy ¿El resto de temas Ya los tienes masterizados En estudio? ¿O están desarmados? Están en el proceso Ahora mismo De grabar guitarras Y voces Hay tres terminados Hay tres terminados Contando con la buena suerte Ahora entramos el lunes A grabar guitarras Del resto Y tenemos otra sesión De guitarras Y ya quedarían Matices de metales Y empezar con voz Y coros O sea que está todo ya Previsto para Lo que es mezcla Y masterización Esa es la actualidad La actualidad De una carrera Larga Y diversa En cuanto a ámbitos musicales Que has tenido Yo creo que la suerte De incorporar a tu bagaje A tu experiencia ¿Ha sido suerte O has ido Buscando tu hueco? Es que acabas de dar En el kit O sea La suerte Muchas veces se tiene Pero yo En mi caso He ido buscándola Yo recuerdo Cuando salí Con el cambio de voz De Tenía yo 12 o 13 años Que me cambió la voz Cuando he echado A los niños De los coros De Voces Blanca Exacto Exacto Cuando he echado A los niños De esos coros Oye Adán Vas a cambiar la voz Ten cuidadito y tal Coincidió con el viaje De fin de curso Que tampoco me podía permitir Pues que hice Me fui a Triana Que es una calle Muy famosa Aquí en Canarias En el centro La de la tienda A cantar Cuando no había Centros comerciales Y la sorpresa fue Que aquella tarde Hicimos Con uno de mis compañeros 15.000 De las antiguas pesetas Caramba Ahí me di cuenta yo Que podía vivir De la música Con eso Y con que vinieron Los policías Y nos dijeron Que no lo podíamos hacer Sin permiso Que quiero decir Que a través de eso Yo dije Se puede ¿Qué edad tenías? 14 13 o 12 años Cuando va un niño De viaje de fin de curso Más o menos Sí, a los 13 Y ahí yo vi el filón Y dije Ahí es donde yo Me tengo que dedicar ¿Recuerdas? Si no todo ¿Qué hiciste? Al menos con parte De esas 7.500 pesetas Fuimos al Se lo dimos a la profesora Al día siguiente Porque creo que eran 35.000 pesetas Cada viaje de niño Y ya teníamos 15 15.000 Pero para dos Para dos Pero es que espérate Es que terminamos pagando El viaje a toda la clase ¿Con actuaciones en la calle? Sí, sí, sí Ayudamos Dimos ese dinero Y muchos de nosotros Fuimos a Porque no fuimos Solamente a Sería Pedimos el permiso En el ayuntamiento Y le llamaban aquello La carrera del duro Sí Y no solamente fui yo Sino que fuimos De por sí Uno de los compañeros Que iba conmigo Decidió no ir Al viaje de fin de curso Porque le tenía miedo A los aviones Entonces Me suena a eso Ahí Es cuando uno dice La suerte hay que buscarla Sí Y es la respuesta A tu pregunta Hay que buscarla Y hay que insistir Después de proyectos tales Como los que Te voy a mencionar Como fracaso escolar Los Pecados de Adán O Swingstar Sigo buscando El seguir Viviendo de la música Que hoy en día Para mí Es El éxito Que he conseguido Oye Otra curiosidad También Que seguramente Habrás percibido En esos inicios De tu carrera Cuando no formas parte Del elenco De una gran artista Como Monserrat Caballé O de un grupo Que la gente va a ver Porque sigue a ese grupo Porque le gusta esa música Cuando el público No está preparado Es decir Cuando sales a la calle Y expones tu arte Y tienes que ganarte A la gente que pasa Y no te espera Y no te va a buscar ¿Cuáles siendo un niño Fueron tus primeras Tus primeros inputs Tus primeras impresiones Emociones Emociones Sobre cómo conectabas Con la gente Intento que recuerdes Mira yo recuerdo Que afloren tus sentimientos Yo recuerdo en Triana ¿Sí? No sé si es Doctor Falcón No es un músico Se apiaba Falcón Y se me acercó un día En Triana Y me dijo ¿Cómo te llamas? Le dije Como el primer hombre Que pisó la tierra Pero vestido Con ropa Y dice ¡Ay qué gracioso! ¡Ay qué gracioso! Mira Adán Le dije Dice Mira Adán Creo que Deberías De apuntarte En La universidad Cuando acabes La formación profesional Porque tuvimos una conversación Yo le dije que iba A formación profesional Porque no me podía permitir El lujo tampoco De estudiar en la universidad De estudiar arte Porque creo que en ti Hay Algo y alguien Que tiene que contarle Cosas al mundo Chacho Se me quedó aquello grabado Hasta Hasta el día de En el que pude Apuntarme Con Hace como Ocho o nueve años En el conservatorio Porque yo con toda esa trayectoria No No tenía formación musical No leías una partitura Exacto No era capaz Me la ponía Todo era de oído Todo era de oído Pues yo cuando tuve dinero Y tuve tiempo Y ocasión Pues me apunté en el conservatorio Y ahora ya Lo empiezas a leer Empiezas a leerlo Como un niño pequeño Y ya Te atreves Incluso A producir Una Una canción Como La buena suerte Yo he quitado un montón de miedo Ricardo Y un montón de límites Que me ha puesto Después de toda esta carrera Hace solo ocho años Lees partituras Efectivamente El miedo De haberse te quitado Volando casi a ciegas Y de oído Durante toda tu carrera ¿No? Es que escuché Creo que fue A María Montessori Sí En una película O en un libro Decir que Algo así Como que Muchas veces Los caminos se hacen Volando Sí Y qué mejor forma De decir Oye No está terminado El EP O el disco Pues vamos a lanzar La buena suerte Mientras sigues fabricando A irle diciendo a la gente Lo que estamos preparando Y así ha sido Mi vida Hasta ahora Y han habido Un montón de cosas Así que parecen duras Pero que yo creo Que eran justas Y necesarias Para que yo Llegara a ser El Adán Roena Que hoy en día Conocemos Y que yo mismo soy Tenemos la suerte De tener delante Ustedes y yo Oye Adán Llega la adolescencia Ya con cierta experiencia musical Ya sabías que se te daba Y que currándotelo Conseguías éxito Ha sido líder De más de alguna Formación musical Cuéntame Cómo ha sido la experiencia Fue maravilloso La experiencia De girar Incluso Por toda la península Con fracaso escolar Que esa fue La primera La primera vez Que yo realmente Escuché mi voz En la radio Y tú que te dedicas A los medios El escucharte En la radio Era como ¡Wow! Es como un impacto Es la misma sensación Que me pasó Después con los Pecados de Adán O con Swingstar Cuando lo escuchas En la radio O lo ves en la tele Cuando escuchas Ahora la buena suerte Yo creo que Era necesario Pasar por todos Esos procesos Es una historia Que yo volvería a repetir Exactamente igual Y en algunas ocasiones Los grupos se separan Como los matrimonios Y en otras Pues siguen de por vida De por sí Los 20 años De fracaso escolar Los celebramos Hace unos años Antes En el 2019 En septiembre Creo que fue Y fue súper emotivo Con los pecados de Adán Sigo trabajando Con Alex Ortega El bajista Es el de los pecados Sergio Miró Es el de los pecados Incluso me he rodeado De los compositores Y arreglistas También Que me ayudan Con la buena suerte Y los demás temas Para ello Y con los de Swing Hoy en día Sigo trabajando Y estamos preparando También El proyecto De que queríamos hacer Los 10 años Pero como Ha habido un boom De tanto concierto Últimamente Pues No hemos tenido Tiempo para ello Pero lo estamos preparando Ha sido un resumen De Muy corto De todo Lo 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 vivido Lo volvería a vivir Exactamente igual Como no tenemos Mucho más tiempo Me gustaría Antes de preguntarte Por tus Actuaciones en directo Donde te pueda seguir La gente Y todo eso Que es lo que siempre Cualquier artista Le pregunto Para que quienes nos vean Y tengan despierta La curiosidad Puedan seguirle Si que me gustaría Que te quedaras Con un momento Sobre el escenario Ya de profesional De toda tu carrera Uno Seguramente no el más Pero uno que te venga a la cabeza Que te haya parecido emocionante Mira Hay un momento En mi vida Que yo siempre Recuerdo Y es estar En Madrid En el teatro Príncipe Pío Con los brazos abiertos Así Y la cara levantada Y los ojos cerrados ¿Vale? Y ese público Abarrotado Aplaudiéndote Yo siempre he hecho ese gesto Incluso en triana Cuando terminaba una canción Hacía así Te sentías Freddy Mercury En el estadio Total ¿Sabes? El mismísimo Freddy Mercury Y el mismísimo Michael Jackson Sí Enfrente de 15.000 personas 10.000 Y todas las noches Cuando me voy a un hotel a actuar Y hago el vivo O hago los Beatles Termina Abro Y hago así Para mí se merecen el mismo respeto Que esas 15.000 personas Entonces Ese momento Es maravilloso Y siempre lo recuerdo Así Yo sé un lugar donde encontrarte Adanrobaina.es Tal y como suena Facilito Tienes una buena dirección Un buen dominio Adanrobaina.es Pero tus redes sociales ¿Pero tus redes sociales? Mis redes sociales son con el mismo nombre Con Y como has dicho Tanto en Instagram Facebook Twitter Me pueden seguir en Spotify En todas las redes sociales Me pueden seguir en Wawa En autobús En bicicleta Y en Carne Mortal ¿Tu próxima actuación? Mi próxima actuación Es esta noche Pero no como Adanrobaina Sino con un tributo Que hago a Ildivo Y que estamos haciendo En el sur de Gran Canaria Vale Están previstas Varias actuaciones De Adanrobaina En solitario Hay parece ser una A lo mejor El 22 de diciembre Pendiente de cerrar Es un acto Que se va a hacer Solamente de esa canción En tus redes Veremos la continuación Pero las noticias Están ahí pendientes Porque esto es Muy reciente Salió el día El viernes día 10 Y ya está sonando El teléfono Adan Que se pongan en cola Los productores Por favor Y los managers De conciertos Para contratarte Que te lo mereces Muchísimas gracias Y que lo veas Y que lo disfrute Y que lo disfrute Muchas gracias Nosotros antes de continuar Tenemos un mensaje Importante que transmitirles Está ya funcionando El equipo de producción De Mírame Gran Canaria Está atento A lo que ustedes Nos quieran contar A través de este número De Whatsapp Que están viendo Por un mensaje de texto Por un corte de voz No tienen ni que escribir Nosotros nos ponemos En contacto con ustedes Y tienen Insisto Una historia que contar Algún producto Que promocionar Una carrera Por Exponer Lo que sea Gente con inquietudes Artísticas Personas con Inquietudes activistas Así es que Este número Que están viendo Está a su disposición Estamos encantados De leerles De escucharles De seguirles E insisto Mis compañeros Con todo el respeto Con toda la delicadeza Del mundo Y con toda la amabilidad Y la atención Que usted merece Se pondrán en contacto Con ustedes Inmediatamente Para saber De qué se trata Y cómo podemos Echar una mano Ahí está el número Por supuesto Es importante Que tomen nota Les puede venir bien En cualquier momento Nos dicen los voluntarios Que nos acompañan Justamente Leche y aceite Son los productos Que más se necesitan En cada casa También En las de la gente Que más lo necesita Y en este programa Hemos descubierto Un montón de cosas Útiles Y que oxigenan Nuestro espíritu Desde la solidaridad Hasta buenas noticias Que tienen que ver Con el telemanatón Que ya nos tiene A todos en marcha El equipo de Mírame Televisión Gran Canaria Ya está trabajando Para el próximo Conexión Para intentar llegar A donde ustedes estén Con entretenimiento Útil Y para que nuestras armas Nuestras almas Se conviertan En armas de ayuda Transversal Ha sido un placer Y un honor Hacer este programa Formando parte De un equipo Inmenso De verdad Que lo considero Un honor Y también Contar con su complicidad Pronto volvemos Justo la semana que viene Gracias Y adiós Mírame Televisión Mírame Televisión Mírame Televisión Mírame Televisión Mírame Televisión Ven y mírame Vén y mírame ¡Gracias!